Hola amigos bienvenidos a tu canal favorito de arte origami si aún no eres un suscriptor te invito a que te suscribas dando clic en el botón de abajo para que no te pierdas ninguno de mis vídeos En este vídeo te voy a enseñar a hacer una flor de papel, flor origami o rosa origami muy bonita, muy sencilla, muy fácil de hacer y para comenzar vamos a necesitar dos recuadros de distinto color preferiblemente yo utilice en este caso un color rojo y un color verde tal que ambos sean de 20 cm x 20 cm o si tú quieres puedes hacerlo un poco más grande, un poco más pequeño el caso es que tienen que ser totalmente cuadrados bien, pues vamos a comenzar haciendo nuestros pliegues con la hoja roja o con uno de nuestros recuadros vamos a empezar a volar de esquina a esquina muy bien, desdoblamos y vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras dos esquinas muy bien, desdoblamos vamos a darle vuelta a nuestro papel y vamos a hacer un doblez de borde hasta el otro borde muy bien, desdoblamos y vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros dos bordes desdoblamos y vamos ahora a darle vuelta a nuestro papel nuevamente y vamos a punzar aquí en el centro, ves como el papel se levanta y vamos a cerrar por estos dos pliegues tal que coincidan con este de abajo cerrando así, ves y arriba nos queda como un triángulo simplemente lo que vamos a hacer es aplanarlo un poco y nos tuvo que haber quedado algo así muy bien, pues vamos a coger una punta de las cuatro que tenemos ves y vamos a abrirla vamos a introducir nuestro dedo de esta forma, ves quiero que te fijes en este pliegue ves en este pliegue del borde en el momento en que abramos con nuestro dedo o con ayuda de algún pincel o lápiz vamos a hacerlo coincidir con esta abertura eso es, así muy bien ahora lo que vamos a hacer es llevar este borde hasta ese pliegue a la mitad que cogimos hace rato ves como nos queda vamos a hacer exactamente lo mismo con este pequeño lado muy bien ahora lo que vamos a hacer es llevar esta punta hasta esta punta y vamos a notar que al hacer eso se nos va a formar un pliegue que tenemos que repasar vamos a repasar ese pliegue que nos queda ahí ves como nos queda ese pliegue pues ese pliegue es el que nos va a servir cuando desdoblemos esto y llevemos ahora si nuestra punta totalmente hacia la parte de arriba y simplemente lo que vamos a meter es estas pestañas vamos a llevar al centro y ves como se nos ha formado vamos a hacer exactamente lo mismo con esta y nos tuvo que haber quedado algo así pues vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras tres puntas y acabando de hacer nuestros dobleces simplemente lo que vamos a hacer es levantar nuestras puntas que de hecho están escondidas por aquí ves estas puntas vamos a llevarlas hacia arriba y nos vamos a dar de cuenta que al abrir por alguna de nuestras pestañas hay una pequeña punta ves que está en toda la mitad pues vamos a bajarla de tal forma que quede con esta abertura aquí ves no podemos dejarla así porque no tiene esta abertura es decir aquí está totalmente sellado y cuando la volteamos hasta este lado coincide con la abertura de las puntas muy bien ya habiendo hecho esto vamos a mirar nuestro lado que está totalmente liso ves solamente están marcados unos pliegues es decir no hay ninguna clase de abertura y ves que si abrimos aquí se encuentra incluso nuestra punta pues vamos a utilizar ese lado liso es decir vamos a meter nuestros dedos o con ayuda de algún de algún palito de algún esfero vamos a ayudar vamos a irlo soplando de esta forma ves y vamos a hacer así exactamente con las otras tres vamos a irlos llevando hacia afuera incluso va cogiendo como una forma de cruz ves y si nos vamos a fijar en el centro vamos a poder con nuestro dedo empujar esa punta que se nos ve ahí ves esta punta de acá vamos a empujarla totalmente hacia abajo y ves que se nos arma como un triángulo acá bien ahora lo que vamos a hacer es aquí en la mitad vamos a introducir un poco nuestro dedo así como haciendo un pliegue como revirtiendo ese pliegue hacia adentro y vamos a ayudar a cerrar cada una de nuestras puntas así y vamos a irlo y vamos a irlo y pues habiendo hecho todos estos pasos vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestro otro recuadro que nos ha sobrado por eso yo cogí preferiblemente el color verde ya que al ponerlo por debajo de nuestra rosa vamos a dar de cuenta que nos queda como una especie de flor con nuestras hojas a los lados bien y este ha sido nuestro video de hoy si lograste hacer esta figura escríbeme por aquí abajo en la barra de comentarios que lo has logrado y espero que te haya gustado si te gustó por favor dame clic en el botón me gusta de por acá abajo o tal vez compartir en tu facebook para que tus amigos y familiares puedan ver este video también y no olvides suscribirte a este fantástico canal solo tienes que hacer clic en el botón suscribirse de por acá abajo y listo nos vemos en una próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video